...de Sergio Antonio Luna Álvarez. ¿Quién es Sergio Antonio? No sé si lo llevaste, la verdad es que error mío, no sé si lo llevaste en el lote de la mañana. Pero esto pasó el sábado. Sergio Antonio Luna Álvarez es un chavo de ocho años de edad. Originario de Querétaro. Se enfrentó a 621 niños de 16 naciones. ¿En qué se enfrentó Sergio con estos 621 niños? Bueno, a ver, las 16 naciones. Indonesia, Uzbekistán, obviamente estaba México, India, Rusia, Camboya, Portugal, Bangladesh, Panamá, España, China, Irlanda, Croacia, Malasia, Ecuador y Filipinas. El reto, resolver 70 cálculos aritméticos en un tiempo límite de cinco minutos cada cálculo. Sergio Antonio Luna Álvarez, originario de Querétaro, de ocho añitos, lo resolvía en un promedio más o menos de tres minutos y medio cada cálculo. Y resultó campeón mundial de cálculo mental. ¡Guau! En China. Entonces, dígame usted si esto no te va a poner de buenas. Claro. No, no, no. ¡Ocho años! Hace rato estaba leyendo... Hay tanto talento en este país. ¿Qué hacía yo a los ocho años? Las divisiones, creo que me las estaban enseñando. O sea, en verdad, felicidades por este chavo. Como te digo, eran 70 cálculos aritméticos. De los 91 alumnos inscritos, viajaron y participaron 79 niños, de los cuales 13 han sido los que mejores resultaron, alcanzaron. Y Sergio fue nombrado, o se coronó como Grand Champion de este evento. El evento se llama Aloja Cálculo Mental, la Copa de Campeones. Y además de Sergio, que esto también es muy relevante, otros 48 niños mexicanos tuvieron algún reconocimiento en las pruebas realizadas en este Aloja Cálculo Mental. En total, los que viajaron representando a México eran 49 niños mexicanos, en diferentes categorías y todo eso. 48 recibieron algún tipo de reconocimiento. Está brutal el talento que hay en ese... Es impresionante. ¿Te acuerdas hace... ¿Qué fue hace como dos o tres semanas, no? Los que apoyó Guillermo del Toro, que ellos ya estaban más grandes y también ganaron. Fue ayer mismo, dieron a conocer las medias que ganaron. Ganaron platas, ganaron bronces. Muy bien, muy buen desempeño. Ahora sí que es lugar común, pero hay talento. Solo falta apoyarlo. ¿No? Entonces, bueno. Totalmente de acuerdo. Nada más para que tenga un poquito más de contexto de lo que es Aloja Cálculo Mental. Es un sistema que cuenta con 4 mil centros alrededor del mundo donde los niños aprenden aritmética, visualizando de manera mental un abaco. Con este método, los niños desarrollan la imaginación y la creatividad. Es como una especie de cumón. Sí, como cumón, exacto. Esto lo saqué de la página oficial de Facebook porque la verdad desconocía yo qué era esto de Aloja Cálculo Mental. Pero en verdad, felicidades a Sergio Antonio Luna Álvarez. Y unas notas que estuve viendo también, felicidades a sus papás porque no sabes el apoyo que le dan, ¿no? Entonces, ahorita tiene 8 años. Este chavito va para cosas grandes. Entonces... Gracias. 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 Gracias.